En ese orden Mansur la tira bien larga Espira Campos que sale, la pide y controla el arquero peruano Ya estamos en el último minuto a lo que adiciona el árbitro El próximo domingo a primera hora 3 y 30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Chile se enfrentará a Paraguay Ese partido recuerden que estará en nuestro website, en un gran esfuerzo de la cadena la posibilidad de proveerles programación adicional en nuestra página en internet www.beamsport.tv Ese partido que hacía referencia Alejandro, Chile, Paraguay Partido ya definido Luego a segunda hora, a las 5 y 45 hora del este de los Estados Unidos tendremos el partido entre Perú y Uruguay, primero y segundo del grupo B Y para el cierre a las 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos Colombia se enfrentará a Ecuador Y ese nombre Ecuador podría cambiar por Brasil si se da un milagro en estos tres Si Brasil encuentra la red en estos tres habrá sorteo Los ecuatorianos pendientes Los peruanos ya adentro Un toquecito para que vaya Brevente, brevente, brevente Toca para Flores Lo tiene Adesa Prefiere seguir Ahora sí, la larga A ver, Pisa Desa ¡Folio! ¡Folio de gol! ¡Gol! ¡Gol carajo! ¡Gol! ¡Gol! De Perú Edison de la oreja Flores Recibe el rebote en el palo Y dice Bye bye Brasil Se festeja en Perú Se festeja en Ecuador Perú 2 ¡Golazo de Perú! ¡Carajo! ¡Golazo de Perú y bien merecido! ¡Bien merecido que lo tiene Perú! Porque tiene un equipazo Porque juega lindo al fútbol Porque ha sido muchísimo más que Brasil Y porque cierra con brocha de oro Un partido redondo El seleccionado peruano Me alegra por el fútbol Bien jugado Bien merecido para Perú Eliminado Brasil Eliminado Argentina En primera ronda En un sudamericano juvenil Histórico Pasará a la historia Este sudamericano de Argentina Por ese detalle Que no el menor Para nada Y hace tiempo Que se viene hablando De lo pareja Que está la eliminatoria sudamericana En cada una de sus ediciones Creo que esto No hace más que refrendarnos Si bien no es a A nivel mayores Pero está claro Que el ganar con la camiseta Es un recuerdo Cada vez más lejano Para Argentina y Brasil Se hubiera expulsado más solo Ya se iba solito Para el costado No, no No hubo Tarjeta roja Y es bueno que Que el mapa De las celebraciones Suramericanas Se diversifique Queda dolorido El autor del segundo tanto El hombre del Villarreal B Tenemos todos Países sufridos Países convulsionados Países con complicaciones Económicas Sociales Políticas Y el fútbol Es acaso La actividad Que más alegría Y que más emoción Lleva al pueblo Y que bueno Reitero Que se diversifique Ese mapa De celebraciones Fútbolísticas Y que más alegría Y que más alegría Lo ve con los dos resultados De los partidos de hoy Perú primero con siete Uruguay segundo con seis Ecuador tercero con cinco Esos tres A la fase final Al hexagonal Reiteramos el próximo domingo Por nuestro sitio De internet Chile frente a Paraguay A las tres y media De la tarde Hora del este De los Estados Unidos Luego Uruguay Frente a Perú Y por último Colombia Frente a Ecuador El festejo De todos los peruanos Junto con su gente Y la frustración Las dos caras Del fútbol De los brasileños Nos vamos amigos A nombre de todo El personal técnico De la producción Aquí en Binsport Encabezado por Marco Miranda Mi compañero Alejandro Farfani Que les habla Bruno Wein Le decimos gracias Y hasta la próxima